Luego de que la comisión disciplinaria lo sancionara con cuatro fechas de suspensión, Antelocampos contó que volvería a ingresar con la bandera de Alianza Lima en el Monumental. El arquero señaló que la bandera es un homenaje a su club y lo hizo por el amor que detiene. ¿Qué opinas?